En Encuentros Cartagena participamos en el taller de documental, nuestro proyecto se llama Tu de Amazon, fue un taller demasiado importante, yo creo que no solo para nosotros, sino para todos. La importancia de esto para nosotros es que el proyecto lo tenemos los dos y esto nos da la posibilidad de conocer gente, de sacarlo, de hacer contactos y de trabajar el proyecto, como de redondearlo, de pulirlo, entonces es que esto exista en Colombia hace toda la diferencia para gente como nosotros que estamos haciendo estos proyectos independientes. Nos fue muy bien en el pitch, o sea, no es que no lo esperábamos, nos fue demasiado bien en el pitch, pero poder ir a Docks Barcelona está súper bien porque nos vamos a Europa y ya entonces abrimos el espacio a Europa y lo del ático también está muy bien porque es la postproducción, que todavía no la tenemos, entonces estamos muy contentos, muy cansados porque hemos trabajado muy duro, pero muy contentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!